Siento que dejamos todo, no nos guardamos nada. El resultado, por ahí no sé si es justo, creo que un empate hubiera quedado bien al partido. Creo que tuvimos nuestras situaciones claras, sobre todo en el primer tiempo, con la del perro que pega en el travesaño y después una de Chay que también alcanza al defensor de ellos a tapar, pero bueno, creo que no nos recriminamos nada, que nos vamos con la cabeza en alto y eso es lo importante. Bueno, agradecerles, creo que quedan palabras de agradecimiento. Estamos teniendo un gran año todos juntos y bueno, creo que esto sigue y esperemos que nos sigan apoyando.